¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en la pantalla de Canal 7, como siempre, en este abrazo virtual que nos damos en tu vidriera. Y tenemos un invitado de lujo hoy, un gran amigo, muchos años en la música, con una música que, bueno, tal vez no es tan conocida ni tan difundida en las radios, ni en los boliches. Bueno, nosotros queremos darle un lugar porque creemos que tienen una vida fantástica como banda y hemos traído a la gente de Presumidos. Está el querido Murdoch La Cruz acá conmigo, el querido Alejandro. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegro de que estés acá. ¿Feliz? Feliz. Y bueno, y pasa un poco eso que yo te digo, que la música country, lógicamente, no es argentina, es difícil insertarse, pero es una música, bueno, uno recuerda a Kenny Rogers y tantos otros. Tengo que decir, casi como el exponente máximo que cuando uno menciona la música country, otra gente te dice, qué sé yo, Creedence, si bien no es country, exactamente, pero bueno. Pero tiene, tiene. Pero bueno, hay un montón de cosas, country escondidas que hemos hasta bailado y escuchado y no... En las fiestas, yo recuerdo que siempre la fiesta del algodón, un clásico ese, que la gente ahí empezaba, iban para allá y venían para acá. Ese es un clásico y un hit de la música country, pero bueno, hay cosas como Against the Wind de Bob Seger, que es un tema prácticamente country, se lo conoció como música country, que la gente no se pone a pensar qué estilo es. Pero bueno, el general de la música country no está difundido, no se difunde, no se conoce tanto, hay muchas cosas. Y en un mundo donde yo decía que las radios y los principales medios de comunicación no le dan esa atención y van por otro lado, ¿es difícil mantenerse? ¿Cuántos años ustedes? Con la música country nosotros estamos desde el 2002 con Presumidos. Es difícil, lo que pasa es que hay que trabajar con... nosotros siempre trabajamos con temas clásicos, fuimos aprendiendo porque cuando arrancamos teníamos mucha ignorancia acerca de la verdadera música country, nosotros arrancamos con una banda de rockabilly y fanáticos de Elvis, y nos fuimos dando cuenta que en realidad Elvis era un cantante de música country al que lo tuvieron que empujar para el lado de rock and roll, bueno, por cosas de la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, un día dijimos, vamos a hacer música country. Bueno, y empezábamos a mechar. Y, de hecho, versionábamos temas que no sabíamos que estaban ya versionados, qué sé yo, como chicas gorditas de Queen. Y entonces los hacíamos a lo que nosotros creíamos que era country y nos fuimos metiendo y nos animamos, empezamos a animarnos a componer. ¿Versionaron? Versionamos, hicimos traducciones de temas y fuimos probando cosas que quedaron en el camino, cosas que hacemos un tema clásico de la época del, no sé, creo que es del 1800, que es un tema que se llama My Bonnie, que lo han hecho hasta los Beatles. Mirá. Pero hay infinidad de versiones y nosotros lo hacemos en la versión country, qué sé yo, ¿no? Y componiendo algunos temas, bueno, en uno de esos temas que compusimos quedó como un tema que quedó como himno de un festival que se hace todos los años, desde hace 14 años, este va a ser el decimoquinto año, que es el San Pedro Music Festival de la provincia de Buenos Aires, que nosotros hemos participado, creo que los 6 o 7 años, los primeros años, y bueno, ahora vamos a retomar en septiembre también. Buenísimo, una buena posibilidad. Y hacemos un pequeño paseo por lo que fue tu vida, 2002, decías que arrancó Presumido, pero antes tu vida, ¿vos naciste en Punta Alta? No. Ajá. No. Yo nací en Bahía Blanca, pero no ejerzo. Ah, mirá. Te fuiste. No, nací y viví toda mi vida acá. Viví solamente un año por cuestiones de trabajo en Mar del Plata y en el 2007 me fui a vivir a Punta Alta y no quiero volver. Me quiero quedarse. Te quedaste ya tranquilo, relajado. Sí. Bueno, ¿y la vida musical cuándo arrancá? Ah, eh... Desde que me gestaron, creo, porque en mi casa siempre hubo música. Ajá. Mi abuelo era violinista y contrabajista de orquestas de tango. Mi tío estudió violín y en un momento cuando se recibe deja el violín y se pone a tocar el bajo eléctrico en una banda que hoy sería una banda de covers. En ese momento eran todos los temas como Movete Chiquita, Movete y toda esa época y tocaban de jueves a lunes en casamientos, fiestas y todos esos lugares. Yo tenía cuatro años y para mí cuando ensayaban en mi casa era religión. Me tenía que bañar, cambiar, peinarme, agarrar mi guitarra de juguete, que para mí era absolutamente real. Sí. Y me iba a ensayar con ellos. Mirá que bueno. Y ahí le empecé a robar un poco el contrabajo a mi tío y a tratar de tocar y empecé a tocar el contrabajo. Pero se escuchaba de todo. Mi padre escuchaba folclore, mi abuelo tango, mi tío música clásica y mi primo me metía cosas como los Beatles y los Rolling, que fue lo que más me... Te abrió la cabeza eso. Y yo creo que... Te marcó, te marcó. Sí, me movió todo y ahí fue cuando pasé tres días en la casa de mi tía y escuchando esos discos una y otra vez. De hecho, creo que no sé, en algún disco que eran recopilaciones de temas de los Rolling y de los Beatles, no sé cómo había un tema de Bonnie Taylor, que ese tema es una pena, y ya lo escuchaba en esa época, que ahora nosotros lo hacemos. Y cuando volví a mi casa medio a desgano, lo primero que quise hacer era agarrar algo que sonara y era el bajo de mi tío, para poder tocar esos temas. A Mende, que escuchaba Beethoven y todo eso por él, pero bueno, no... Los Rolling y los Beatles me... Te marcaron por ahí. Sí, me marcaron, sí, sí, me dejaron. Y ahí, ¿qué edad tenías? Y ahí tenía cuatro y empecé a hacer todo lo posible para tocar cada vez que podía el bajo de mi tío y creo que a los ocho más o menos empecé a estudiar guitarra hasta que me recibí. Pero después hice de todo en mi vida, paralelo a eso, pero nunca con la constancia de la música. ¿Y la primera banda? La primera banda era una banda que se llamaba Clave. Claro. Mi profesora de guitarra, Jeje Beretera, hacía todos los años... ¿Qué, la mamá de Joji? La mamá de Joji. ¿Qué, la mamá de Joji? Es una divina. Es una querida maestra. Todos los días del maestro de todos los años la llamo. Siempre, sí, siempre porque... Me permitió... Me dejó jugar mucho con la música. Yo estudiaba cosas clásicas, folclóricas, tango, lo que fuera, pero a veces llevaba un tema de Kiss. ¿Y qué le decía? ¿Quién se parís? Mirá, Jeje, me encanta esto, escuchá porque esto... Y ella me decía, déjamelo, déjamelo, a ver, no sé si lo escuchó alguna vez, pero jamás me dijo que no. Jamás me dijo que no se podía tocar. Claro, está bueno. Jamás me dijo que era peor o mejor ningún tipo de música. Y me dejó animarme con eso. Y de hecho con Joji tocamos juntos en una banda que se llamaban Los Cuervos y compartíamos todo ese tipo de cosas. Entonces, no me gustaba dedicarme, o sea, iba a básquet, iba a todas cosas, pero... Pero la música... No, me quedé con la música toda la vida. Y la primer banda, ella hacía todos los fines de año una fiesta para despedir el año con todos los alumnos que tocábamos alguna... Alguna instrumenta. Alguna canción, algún tema. Y tendría 11 años con otros compañeros de ahí, formamos una banda con cuatro guitarras criollas y tocamos el rock de la cárcel, no me acuerdo qué otras cosas de esas. Y... Bautismo de fuego. Bautismo de fuego. Sí, sí, se llamaba Clave, Clave se llamaba, creo, sí. Y después, bueno, tuve una banda que se llamaba Fazz, con amigos, que hacíamos rock and roll. Y de ahí, pasé a formar La Gavilla. La Gavilla. Sí. Claro, La Gavilla la formé yo. Debo tener algún compacto de La Gavilla, sí, algún tema que... Formé La Gavilla, después de La Gavilla, cuando me abrí La Gavilla fui parte de Los Troncotes, que era una banda muy estilo Kars, de Kars, y también por cuestiones de estudio, de traslado y de cosas, bueno, disolvimos la banda, y paralelo a tocar con la banda X, que hacíamos música de covers, digamos, para trabajar, tenía Los Cuervos, que hacíamos música nuestra, rock and roll, canciones de rock, más que nada. Bien, nos frenamos en Los Cuervos, ya seguimos adelante en este lindo envío, donde mucha gente tiene la posibilidad de mostrarse, también de compartir un ratito conmigo, gente que ya hace mucho tiempo que viene dando vueltas con la música, en este caso como Ale Murdoch La Cruz, que está aquí con nosotros, y con esta banda que se llama Presumido. Bueno, seguimos desandando este camino, vamos a hacer una pequeña pausa, Te Quiero Porque Sí Te Quiero, es un tema... Te Quiero Porque Sí Porque Quiero, es un tema, sí, mío, y lo grabamos en el segundo disco de Presumido. Un lindo video hicieron. Un videoclip, sí, fabuloso, porque fue una cosa muy natural. Natural, salió, salió, sí. Bueno, lo compartimos con la gente, hacemos una primera pausa, presumidos aquí desandando este lindo camino que vivió con la música Ale. Estamos en Canal 7, si quieren mandar algún correo electrónico, tienen alguna inquietud artística, ya saben, manden aquí a tubideatv.com y rápidamente nuestro productor Gustavo está contestando todos los mensajes. Pausa, ya venimos. Cuántas historias que hay que me viene contando mi amigo Ale, aquí nos paramos, recién que buen video, de verdad, bien, buen laburo hicieron. Gracias a César Turturro, que es un groso, no pensábamos que iba a quedar así, tan videoclip, pensábamos que era un video, y no, no, quedamos, sí, sí, sí. Quedaban muy bien. Bueno, ¿se terminó la época de los cuervos? ¿Seguiste estudiando vos? ¿Estuviste...? Yo estudié hasta que me recibí guitarra, y después seguí estudiando, estudié algún tiempo con el Ciego Moreno, porque es lo que quería dedicarme un poco más específicamente a la guitarra eléctrica, y después esa historia de comprarse libros y tratar de, cuando te agarran las épocas de todo lo que es armónico, y rock sinfónico, y entonces vas viendo, pero estudié por mi cuenta. Fuiste experimentando y ir a ensayo-error y sacar cosas. Así que, bueno, y después en un momento, con esta banda que hacíamos covers, tocábamos con Guillermo juntos. Guillermo Calmes. Calmes. Ahí ya, ¿de qué estamos hablando? ¿19, 20, un poquito más? No, bastante más, bastante más viejo de lo que crees, o de lo que te dije. No, voy a cumplir 52. Mirá. Pero, no, ya con Guillermo nos conocíamos, sí, desde los, creo que desde los 16 años, y siempre, bueno, él por ahí tenía sus bandas, yo las mías, pero siempre estábamos en contacto. Y no me acuerdo, creo que en el 2000, no me puedo acordar bien, estábamos con esta banda X, en la que trabajábamos con temas covers, y, bueno, en algún momento se disuelve, y Guillermo me propone hacer una, dice, vamos a hacer un trío de rockabilly, tengo rock and roll, y le digo, tengo ganas de, bueno, y le digo, le podemos decir al Grosso, que era un baterista que había tocado conmigo en la gavilla, así que ahí fuimos, nos fuimos en la camioneta a verlo y... Y agarro viaje. Y empezamos a ensayar. Mirá, bien. Y empezamos a ensayar y empezamos a tener temas y a conseguir fechas, y esto de que cada vez nos acercábamos o nos sonaba más el country, y decidimos un día experimentar. Experimentar con eso. Y, bueno, empezamos con eso. Primera fecha de Presumidos con música country. Primera fecha. ¿Te acuerdas de...? No me acuerdo la fecha, pero fue en el 2002. Ese escenario, no. Bueno, sí, fue en un bar donde una vez también me hiciste una nota, en la calle Alcina. ¿Northwestern? Northwestern, sí, ahí, ahí, Northwestern, no me acordaba. Y después en algún... tocamos en lugares chicos y ya después un día invitamos a una violinista para darle un toque más country. Sí, pero la devolución ahí que se presentaban y venía la gente y decían, che, me encanta lo que hacen. Sí, a ver, siempre está el tema de la gente que te conoce o la gente amiga o el que te conoce de que andás rodando por la vida, toda la vida, y entonces, qué bueno, y a veces eso no es exactamente... No son objetivos. Claro, no es un tester. Pero cuando empezamos a llenarlos, bien llenos esos lugares, como Northwestern, otros en el Parque de Mayo y creo que en el Tablado hicimos un show. Y ya cuando vos empezás a llenar eso, vendés entradas en un cartón como el Tablado y los llenás, ahí ya sale de tus padres y tus amigos, porque ¿cuántos podés juntar? Al 50, lo mismo nos pasa con el shopping de acá de Bahía Blanca, nosotros, por alguna razón, cada vez que hemos ido a ese lugar, estalla de gente, y siempre, y se quedan, o sea, está lleno pero plagado, es una cosa de... y se quedan y les gusta, lo que pasa es que no lo reciben de los medios constantemente esa música. Claro, por eso te digo, no es un bombardeo, y entonces como que... Y cuando hemos participado en la fiesta del camarón y el langostino, por ejemplo, o hemos participado en la feria del Día de las Razas, que se hace en la plaza, nosotros viendo que hay 10 mil personas, y cuando te bajás, vendiste 180 discos, para nosotros si es un buen tester, porque los que nos compran un disco, son personas que no están en el rock, en la música, o que van todos los fines de semana a ver un show de eso, sino que les gustaste en el momento, les llamó la atención y... Eso si es un buen tester, yo recuerdo la fiesta del camarón y el langostino, que los presenté que sonaron muy bien, muy bien, ahí siempre hemos tenido... Ahí ya había violinistas, tenían una banda... Si, 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 ya está estructurada, ya estaba más estructurada, bien, y quien es hoy en el mundo quien sigue con esta música que no abandona y que... Mirá, yo creo que hoy en día un exponente que todos pueden escucharlo y puede gustar fácil es un Brad Pesley, por ejemplo, que aquellos que vieron la película Cars 1 y Cars 2, tiene la música hecha por él, si bien no es la primera, tiene más country, pero bueno, es alguien a quien está bueno seguirlo, o Toby Cate, por ahí, son gente que está actualizada constantemente y están, ganan Grammys y todo, lo que pasa es que nosotros acá... Si, acá no llega... Si no somos los otros que nos interesa, el general de la gente no recibe esa información, esa imagen... Si, 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 bueno, el negocio es otro, va por otro lado, al que le gusta otra música, bueno, sigue ahí en esa, en ese camino, en esa huella, ¿no? Y nosotros siempre tratamos de ver, inclusive vamos descubriendo cosas que son antiguas, que no, que nunca, qué sé yo, nunca nos informamos y recién las descubrimos ahora, ¿viste? Bien, nombrame todos los integrantes de Presumidos. Bueno, Guillermo Calmens, Francisco Pancho Villalba, que está retomando, después de su problema de salud, está retomando otra vez con el tema de la batería, estamos con Gustavo Barroso, en violín, y Martín Mostra, en teclados, y Raúl Yervino, que toca la guitarra. Qué grande, Raúlito, un carro, bueno, estuvo en grandes bandas. En grandes bandas, sí. Bueno, tocando con... Es una persona versátil, muy versátil. Sí, 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 estuvo integrando una banda de... la banda que hacía en Telefe... Con Yayu. Con Yayu. Sí, 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 nosotros a veces subimos videos de eso. Del loco. Bueno, te tengo que preguntar, fecha y año, mes de nacimiento. Yo nací el 9 de agosto de 1966. Bueno, porque acá nuestro productor siempre nos pone en el aire el tema que sonaba en ese momento, cuando estaba naciendo, viniendo al mundo, Alec Murdo Lacruz. ¿Qué era lo que se escuchaba ahí? Mirá, Will Thing, de The Trox. De The Trox. Ahí está, entonces. Número 1. Pausa. Estamos en Canal 7. Esta es Tu Vidriera. Recordá, tuvidriera.tv.gmail.com para que nos mandes un correo electrónico. Pausa, ya venimos para la despedida. Excelente encuentro. Estamos teniendo aquí como la muy buena cerveza artesanal que tiene la gente de Full Escabio en Avenida Lem 841. Llegó Cachalote desde Mar del Plata. La vayan a probar porque realmente es muy, muy rica. Yo sé lo que les digo. Pueden pasar y probarla. Simplemente sin comprarla y van a ver que se van a llevar seguramente algún litro para disfrutar ahí en casa o con amigos o con la familia o solos. ¿Por qué no? Cachalote llegó de la mano de Full Escabio, Avenida Lem 841. Te vamos a regalar. Te vamos a regalar un voucher para que vayas a probar Cachalote. Bueno. La cerveza de presumidos. Bueno. ¿Dónde van a estar presentándose, Alec? El próximo 15 de junio en el bar que está en la calle Mitri Casanova. Ajá. Es un lugar chico con mucha onda. Así que... Vamos... Inclusive vamos a hacer un show un poco más... La peluquería de... La peluquería de Bala. Sí, la pelu de Bala. Sí. Vamos a hacer un show bastante relajado y largo porque queremos recordar temas de la primera época, hacer temas que estamos haciendo constantemente y algunos temas actuales que hemos sacado y para que, bueno, disfrutarlo a Martín, que es el, digamos, el nuevo recambio que hay en los teclados. Ajá. Está tocando con Angie, viajó, está viviendo en otro lugar, entonces está tocando con nosotros Martín Bostra y bueno, ir a disfrutar eso y después en septiembre tenemos el 5 de julio también estamos en el Teatro Don Bosco, no, o Don Bosco o en el Municipal porque es una cosa, un evento a beneficio. Ah, bueno. Que bueno, no nos han confirmado. Ya le vamos a decir nosotros. Sí. Y el 28, 29 de septiembre nos vamos para San Pedro, el Festival de Música Country. La cumpleañera. La cumpleañera. La quinceañera. La quinceañera. Sí. Bueno, la verdad que un gusto. ¿Está Martincito Bostra que el hijo de Pepe es? El hijo de papá, Pepe Peuquero, ¿no? Puede ser, no sé. Sí, seguro que tenía una banda también de… Toca folclore, su hermana es cantante. Sí, 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 bueno, un saludo grande le mandamos al querido Martín. Bueno, amigos, ¿qué más tenemos que decir más allá de las presentaciones? ¿Ustedes hacen presentaciones en fiestas y en redes sociales? Sí, hacemos… Para que se contacte la gente. Sí, venimos de hace diez, quince días, tocamos en un cumpleaños. Sí, sí. Las redes sociales, bueno, hay una página que es Presumidos Banda, si no, en el Face mío, que es Alejandro Murdoch Lacruz, y tenemos Instagram, Alejandro Lacruz, Ale Lacruz 45. Mira, yo no sé… Tu redes sociales, ya las van a poner acá, ya están poniendo… Pero bueno, en Face si ponen Presumidos Banda, Guillermo Calmens, también tiene el acceso a la… Ahí, por ahí se puede contactar la gente y dice, che, quiero que tenés mi cumpleaños. Por ahí se pueden contactar… Sí, exactamente. O me caso y quiero… me encantaría tenerlos… Sí, sí, pueden contactar con Guillermo Calmens, Alejandro Lacruz, o si no, a nuestro teléfono. Bien. ¿Sí? ¿Te digo los números? Sí, por favor. 291-4972-972. Bien, ahí está. Y amigos, ya saben, nos vamos, nosotros nos despedimos, hasta la próxima semana. Gracias, Ale. Gracias a vos. ¿La pasaste bien? Como siempre que hemos estado charlando. Hoy no podemos hablar del universo, del cosmos y de las energías. Y hoy, a esta altura de la vida, está complicado. Está complicado. Bueno, amigos, gracias por estar ahí del otro lado. Son una compañía fantástica. ¿María Angélica se fue? ¿No? ¿Se quedó por ahí? Ah, muy bien. Bueno, perfecto. Espérenme, no se vaya. Amigos, se quedan con las noticias. Canal 7 Noticias, como siempre, te informa primero. Nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere, con más música, con artistas. Y ya saben, nos pueden escribir a tuvidrieratv.com Y ahí vamos a estar respondiendo. Un beso grande para todos. Buena vida.